Bienvenidos y bienvenidas al Festival de Fin de Curso del CEIP San Ginés de la Jara. Comenzamos con los niños de tres años del estrecho, con la canción de la Sirenita. Ariel, escúchame, ese mundo está muy mal. La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba. Tú crees que en otros lados las algas más verdes son, y sueños son ir arriba, que dan equivocación. No es que tu propio mundo no tiene comparación, que puede haber allá afuera que causa esta emoción. Bajo el mar, bajo el mar, vives contenta siendo sirena, eres feliz. Sé que trabaja sin parar, si bajo el sol para marear, mientras nosotros siempre brotamos bajo el mar. Los peces son muy felices, aquí tienen libertad. Los peces allá están tristes, sus casas son de cristal. La vida de nuestros peces, muy larga no suele ser, si al dueño le apetece, a mí me van a comer. Bajo el mar, bajo el mar, nadie nos fríe ni nos cocina en un sartén. Si no te quieres arriesgar, bajo el mar te quedará, y sin problemas, entre burbujas tú vivirás. Bajo el mar, bajo el mar, bajo el mar, hay siempre ritmo en nuestro mundo a la duras. La mala raya toca, el estudiante se unirá, siempre a ritmo, ritmo marina bajo el mar. Oye la flauta, oye el arco y al contra bajo, pon atención, verás la trompeta y el tambor, disfruta de tu canción. Si, con la marimba y el gol y las luchas, porque el gol otro cantando, sin olvidarnos del espadín. ¡Que empiece la fusión! ¡Que empiece la fusión! ¡Que empiece la fusión! Bajo el mar Y las babosas son tan locosas Bajo el mar El caracol es alto bolista Y las burbujas cierran la pista Para que bailes en esta fiesta Bajo el mar A continuación os dejamos con 4 y 5 años Esperamos que os guste Yo soy el rey del jazz a go go El más mono rey del swing Más alto ya no he de subir Y esto me hace sufrir Yo quiero ser hombre como tú Y en la ciudad gozar Como hombre yo quiero vivir Ser tu amor no me va a aburrir Oh, tú y tú Quiero ser como tú Quiero andar como tú Estar como tú A tu salud Oh, dímelo a mí Si el fuego a ti Me lo traerías tú A mí no me engañas Mowgli Un trato hicimos yo y tú Y dame luego, luego del hombre Al fuego para ser como tú Y dame el secreto cachorro Dime Como debo hacer Dominar quiero El rojo fuego Para tener poder Oh, tú y tú Dímelo a mí Si el fuego a ti Me lo traerías Subiru, mi duda Sumar tu salud Oh, dímelo a mí Si el fuego a ti Me lo traerías tú Yo soy el rey del jazz Ah, go, go El más mono rey del swing Más alto ya no he de subir Y esto me hace sufrir Yo quiero ser hombre como tú Y en la ciudad gozar Como hombre yo Quiero vivir Ser tu amor no me va a aburrir Oh, tú y tú Dímelo a mí Si el fuego a ti Me lo traerías tú Y tú, mi duda Sumar tu salud Oh, dímelo a mí Oh, dímelo a mí Si el fuego a ti Me lo traerías tú Oh, tú y tú Quiero ser como tú Quiero andar como tú Quiero andar como tú Subiru, mi duda Sumar tu salud Oh, dímelo a mí Si el fuego a ti Si el fuego a ti Me lo traerías tú A tu salud A tu salud Oh, dime a mí Si el fuego a ti Me lo traerías tú Ahora vienen los niños El primero A con mucha marcha Yo quiero marcha, marcha Yo quiero marcha, marcha Tú quieres? Marcha Yo quiero marcha, marcha Yo quiero marcha, marcha Yo quiero marcha, marcha Tú quieres? Marcha Hay chicas de todo el mundo, saludando a Rudy y Julian, estoy aquí, nena A mí me gustan las chicas y mueven el esquilido Así que moverlo, moverlo suave, con gracia y descaro, ¿de acuerdo? Niña genial, sin maquillaje ni nada, con ese cuerpazo no hace falta sin nada Niña genial, sin maquillaje ni nada, con ese cuerpazo no hace falta sin nada Físico ideal, físico ideal, físico que físico que físico ideal Nena Físico ideal, físico ideal, físico que físico que físico ideal Nena genial, sí, sensacional, eres como un barco tan titánico y total Nena genial, sí, es comunal, eres como un barco tan titánico y total Nena genial, sí, sensacional, eres como un barco tan titánico y total Nena genial, sí, sensacional, eres como un barco tan titánico y total Nena Yo quiero marcha, marcha, yo quiero marcha, marcha, tú quieres marcha Yo quiero marcha, marcha, yo quiero marcha, marcha, yo quiero marcha, marcha ¿Tú quieres? ¡Marcha! ¡Marcha! Muevete bien, de la cabeza a los pies, nena genial y descomunal Eres como un barco tan titánico y total, nena genial, brutal Muevete bien, de la cabeza a los pies, nena genial y descomunal Eres como un barco tan titánico y total Yo quiero marcha, marcha, él quiere marcha, marcha Y ella marcha, marcha, tú quieres ¡Marcha! Yo quiero marcha, marcha, él quiere marcha, marcha Y ella marcha, marcha, nos y otros marcha, marcha Y ellos marcha, marcha, tú quieres marcha, marcha Tres, dos, uno Esperamos que hayáis disfrutado Ahora os dejamos con segundo A ¡Marcha! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es mi grande simba su canción Yo voy a ser rey león Él va a ser rey león Yo voy a ser rey león Nos vamos a un país multicolor con cuatro años B En un país multicolor Nació una abeja bajo el sol Y fue famosa en el lugar Por su alegría y su bondad Y a la pequeña abeja le llamaron maya Esta bella dulce abeja maya Vaya abuela sin cesar En su mundo sin maldad No hay problema que no solucione maya La graneza y dulce abeja maya Vaya yo te quiero Vaya 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 ven y háblanos de ti Hay unos animales con superpoderes No lo vas a creer Son los insectos Tienen un par de antenas Y dos pares de alas Tres pares de patas Son los insectos Las hormigas Las hormigas Mariposas y bolillas Escarabagos, maniquitas Cucaraces y mosquitos Libelulas y mantis Santamontes Y también grillos Los insectos son increíbles Imagínense que solamente de escarabagos y maniquitas Existen más de 375 mil especies Por cada ser humano podemos encontrar más de 200 millones de insectos Un solo hormiguero puede superar en hormiguitas la cantidad de humanos que habitan en un país Asombroso, ¿no te parece? Hay unos animales con superpoderes No lo vas a creer Son los insectos Tienen un par de antenas Y dos pares de alas Tres pares de patas Son los insectos Las hormigas y las abejas Mariposas y bolillas Escarabagos, maniquitas Cucaraces y mosquitos Libelulas y mantis Santamontes Y también grillos Las hormigas y las abejas Mariposas y bolillas Escarabagos, maniquitas Cucaraces y mosquitos Libelulas y mantis Santamontes Y también grillos Nos vamos volando a cinco años B Que el cielo no es azul Ay mi amor Ay mi amor Que estrofo dices tú Ay mi amor Ay mi amor Ves todo al revés Ay mi amor Ay mi amor Creo que piensas con los pies Ay mi amor Tú me traes un poco loco Un poquititito loco Estoy adivinando Qué quieres y pa' cuándo Y así estoy celebrando Que me he vuelto un poco loco Chiflado tú me vuelves Que asusta un poco loco Tu mente que despega Tú siempre con ideas Con mi cabeza juegas Todo es Un poco loco Todo es un poco, no, no, con mi cabeza juegas Ay mi familia, oiga mi gente, canta el amor o nuestra canción, amor verdadero nos unen siempre en el latido de mi corazón. Ay mi familia, oiga mi gente, canta el amor o nuestra canción, amor verdadero nos unen siempre en el latido de mi corazón. Ahora venimos con los Minions de Primero B. Oh, 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 oh. Manana, 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 Manana Tú le esperas con la papaya No diráis nada, no os entendería ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es un, esto es un, esto es un party por debajo del agua Baby busca tu paraguas, estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua, agua No existe la noche ni el día, aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña Don't say como piña, esto es un party por debajo del agua Baby busca tu paraguas, estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua Eso es así, debajo del sol, vamos pa'l agua que hace calor Dice que me vio en el televisor y que me reconoció Y te conozco calamardo, dale sonríe que ya la estamos pasando Ya estamos al party, montamos el party, para mi bikini con toda la mami Puedo pasar debajo del mar y debajo del mar, tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar y no cambies de tema Esto es un party por debajo del agua, baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua, como peces en el agua No existe la noche ni el día, aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña, dulce como piña Muy fuerte sin ejercicio, pero bailando se me nota el juicio Me toca lo que me asfixio, soy una estrella pero no soy patricio Sacúdete la arena, arenita y sonríe que así te ves bonita Wow, de revista, baila feliz en la pista Bajo el sol pa' que quede morenita y party Puedo estar debajo del mar y debajo del mar, tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar y no cambies de tema Who lives in a pineapple under the sea? Spon's, spon's, square plus you know what I mean Who lives in a pineapple under the sea? Bob Espon, how you know what I mean? No party, party, no my party, baby busca tu paraguas Puesto, puesto como si fuera agua, hey, como si fuera agua ¿Vamos con Quinto? Venga con la canción de Beach Moving You better run, 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 here we come Revin' our engines under the sun You're cruisin' for a bruisin' Woo, keeping it cool, smooth and steady So lick back here, man, things are getting heavy You're cruisin' for a bruisin' Two wheels and an open road Wrapped in leather, ready to go Don't stop, stop the music We ride fast like a bullet We do anything we want, anytime we want Oh yeah, oh yeah We just ride, ride, ride all day We're not gonna live any other way Bubblegum, cherry pop, go to the hop Hangin' with my brother cause his friends are so hot While they're cruisin', for some bruisin' Alright I went to the drive-in', what did I see? A hundred little bettys all starin' at me I was cruisin' for some lovin' I got these two wheels and an open road Just pop that clutch, I'm ready to go Don't stop, stop the music We ride fast like a bullet We do anything we want, anytime we want Oh yeah, oh yeah We just ride, ride, ride all day We're not gonna live any other way Oh no, we're not gonna live any other way There goes a one, a two, a one, two, three A who, who, who's ridin' with me I got a game full of bruises, I'm cruisin' with me We're tearin' up, we're tearin' up, we're tearin' up This is the way Gracias por ver el video. 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 Esperamos que os haya gustado. ¡Hasta pronto!